Caledé de ese sugo, comporadores, Gilagüe Caledé de ese sugo, comporadores, Gilagüe Presten atención, la luz ha iluminado ya, máxima verdad Caledé de ese sugo, comporadores Una expedición a las profundidades Un salto en central, tras la inmortalidad Magia y confusión, víctima de grandeza La liberación, mística mundo La revelación, dale que empieza en la storyboard Dale que empieza en la storyboard Dale que empieza en la storyboard Gilgamesa y máxima ciencia Hola ¿Cómo andan, queridísimos compatriotas? Está raro el concept, hay que decirlo un poco también Estoy acá flanqueado por el experto en historia nacional Felipe Piña A mi izquierda también Juan Enrique Rufo Siento que soy un porno torero Yo no me puedo mover, me queda chiquito esto, negra No te quiero tampoco mandar al frente Capaz me lo saque en un momento Porque no tengo ningún grado de movimiento Y la otra cosa, había mucha gente preguntando ¿Qué onda la remera? También les gusta mucho la remera Todo negra negra, ¿eh? Arroba negra negra, le escriben a la negra Ella se ocupa Le dicen, negra, quiero rebord wear No, le dicen, negra, quiero ser Tomás Rebord Y ella te da la ropa Bien Impresionante Impresionante Claro Y así como la negra me provee de vestimenta día a día Para deleite de ustedes También nos ha dado esta indumentaria Para este storyboard especial Que no sé bien qué es Es lo que usaría Facundo Quiroga hoy Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si fuera un corso No le veo mucho a Facundo con el tricorno, como se decía Felipe, a vos te queda pintado igual, ¿eh? Yo siento que capaz habría que entrar por el arco así también, ¿no? Porque hay algo... Claro, vos vas a hacer el rantre Sí, claro Pero vos estás muy bien Yo, Rufo está mal Yo estoy mal Rufo está mal Yo soy un torero Soy una mezcla entre torero y coso, ¿cómo se llama? Ahí están tirando en apombor Y cuenta chistes groseros Corona Claro, Jorge Corona Jorge Corona Vos estás... A ver, simultáneamente Vos estás mal Claro, vos estás mal Olé ¿Por qué el... No sé, no sé chistes de Corona, boludo No, 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 no Es Sancho, dice Yo no me puedo mover Me estoy muriendo de calor Y no tengo ningún tipo de movimiento Yo tengo que honrar mi tradición Y no puedo transpirar No, vos estás... Claro Vos sos ilustre Si transpiro es un papelón Igualmente Otra cosa que no entiendo Perdón que le pregunté a la negra Otra cosa que le digo En cuanto a concept Es que Vamos a hablar de Facundo Quiroga Yo no sé si... Ahí está Yupi La frase era Simultáneamente Decía Simultáneamente Hay algo medio Napoleón Hay algo medio napoleónico Algo medio Mi porca ¿Y por qué sería...? Sí, por cantar esa verdad ¿Por qué sería...? ¿Qué somos como tres corsarios Hablando de Facundo Quiroga? No tengo el concepto todavía Es una cosa rara Es una cosa rara Bueno, ya estamos, ¿no? ¿Lo podemos...? ¿Vamos a hacer todo esto de lugar así? ¿Puedo sacar el sombrero, no? ¿Vamos de a poco? Sí, como vos digas Ordenando vos En honor a Quiroga En honor a Quiroga Bueno, me parece bien Podemos arrancar así Nuestra ceremonia Ahí va En nuestra reunión de notables Ahí va Yo les pido disculpas compañeros Pero quizás me lo saco En un momento solo para respirar Y si no voy a estar así Está chiquito Yo soy orgánico Si nos lo quedamos No lo quedamos Prefiero sacármelo Pero soy orgánico Me parece bien que nunca rompas Tu cualidad Superfly Ni en los momentos De mayor presión Es que son los momentos Donde uno se dice Superfly o no Exacto Vamos a inaugurar Ahora sí Este storyboard Con el Philip Con el honor De contar con alguien Que realmente Ya es No solo dueño De la historia nacional Como hemos hablado Muchas veces Sino No sería un pináculo Es un emblema También de la historia nacional Yo creo que el aporte De divulgación Y de estudio Que vos has hecho A la historia Ya se puede hablar De obra en vida Y los homenajes Son para hacerlos en vida Y me parece que acá Hay generaciones enteras De pibes Que deben haber aprendido Historia con vos Como primer contacto Y es tremendo A mí me pasa O sea Creo que te lo dije Personalmente una vez La vez que Tuve una foto con vos Fue las primeras veces Que mi viejo Me empezó a decir Con vos y boca Las dos cosas Que me empezó a decir Ah pero por qué estás Con piña Piña es algo real Piña es en serio En el colegio En la juventud En todos lados Aquí estamos Así que vamos a inaugurar Este storyboard Fit Philip Piña El insane ass Philips Hablando de Facundo Quiroga Facundo Quiroga Es Voy a adelantarlo Uno de mis personajes Favoritos A mí me gusta mucho Hablar De El panteón nacional De héroes Dicen Recuidado en eso Pero que el cuello No se manche Tíralo abajo de un tren Pero que se ponga bien El cuello Nosotros te cuidamos Rebón Nosotros te cuidamos La espalda Ahora sí Ah claro Ahora me veo en pantalla Y esto es en serio De verdad Facundo Quiroga Es A mí me gusta mucho Hablar de El panteón De héroes nacionales Total Yo creo que La historia argentina Lo tiene Tiene sus héroes Y yo soy también Un militante De algo que a muchas personas Le parece Una herejía A veces en términos académicos A veces en términos De ciencia De estudio Pero yo soy Un promotor De la mitologización De lo nacional A mí me entusiasma Yo si tengo Un anhelo Es Contribuir Y construir Una mitología De lo argentino Totalmente Porque a mí me parece Que los mitos Bueno Joseph Campbell Decía Que El mito Es una metáfora Del pleno potencial Del espíritu humano O sea Los mitos Sirven para algo La mitología Sirve para Verse uno Reflejado en eso Espejarse Inspirarse Superar dificultades Encontrarse en eso Y a veces parece Una picardía Que la historia Nacional argentina Está repleta De figuras De figuras De un calibre Mitológico Trascendental Completamente Trascendente Y a uno Le da la sensación O por lo menos A mí Capaz es personal Que no está Explotado Totalmente Yo creo Yo creo que Quiroga Es uno De los grandes Próceres Nacionales Y es uno De los grandes Mitos Nacionales Yo voy a Tirar esto Para abrir Y vos Filipe Andá tirando Lo que consideres Como ya sabés Siempre No, no, bueno Es un muchacho Que nació en 1789 En el año De la revolución Francesa Para que nos ubiquemos En Los Llanos Los Llanos Es una zona De La Rioja San Antonio Los Llanos Y bueno De chico Fue arriero Y jovencito Ya llevaba caballos Al ejército De los Andes Y después La primera acción Bélica De Quiroga Tiene que ver Con una sublevación De prisioneros Que había tomado El ejército Argentino De españoles Sublevados Y ahí Quiroga Los pone en su lugar Montiagudo Y Quiroga Son los que frenan Esa sublevación Un poco violentamente Hacía falta Un poquito de rigor Porque los pibes Estaban sublevando Contra la patria Digamos ¿Ese es el motín En el que él está preso? No, él no está preso Él no está preso Él no está preso Está llevando Unos caballos Y se encuentra Con esa situación Y colabora Con los patriotas Para contener A los españoles Que había oficiales Importantes Ahí presos Ahí hay algo En San Luis Bueno, no importa Lo buscaré después Y lo subiremos Pero no sé Realmente no sé Cómo buscarlo Y el loco Agarraba Algunas de estas figuras Porque son tiempos Fecundos de heroísmo Y de gloria Y ponía estas historias Que claro Se van mutando Yo compré La versión de él Como casi Un carnero Del motín Preso junto a otros Que acribillaba Personas Con sus esposas Claro Dice que con un cuerno Entró con un cuerno A matar gallegos Ahí Pero parece que Estaba llevando Una recua de mulas No sé Para ese ejército Y ahí se encontró Con esta situación Esa fue su primera Su primera acción armada Su primera chamba Después ya Bueno Ya se convierte En un caudillo federal Y ahí empieza Toda su historia Alucinante Y sus grandes combates Con otros personajes Como Paz Y la Madrid Te puedo hacer una pregunta Que quizás es muy pelotuda No, no, por favor Porque decís Después se convierte En un caudillo federal ¿Cómo hace uno Para convertirse En un caudillo federal? Hay que ir a Como era la escuela Claro O sea, cómo es No, no, bueno Estoy sintetizando Pero es un proceso El tipo tenía Un gran predicamento Entre los paisanos Era una persona de campo Hijo de un Hacendado Mediano poder adquisitivo Y el tipo Tenía una cantidad De gauchos Que lo veían Como un modelo Y cuando viene El despelote Con Buenos Aires Después la batalla Cepeda Unitario federal Él se vuelca Para el bando federal Empieza a conducir Empieza a conducir Y bueno Ya se van formando Estos ejércitos Casi naturales Como de autodefensa Frente a la Ofensiva porteña De sacarle derechos A las provincias ¿No? Un tema que se vuelve Muy actual Está el quilombo este Con la familia Dávila Que también son Una familia Para mí lo interesante De esta época Es que Es una sumatoria Entre rosca Y violencia O sea Vos tenés que juntar Como la masa crítica Para imponer Un orden posible Y medio que Ahí sos Gobernador De hecho Claro Él arranca Aparte Con su proximidad Al ejército del norte Y el primer esquema Desde una posición Más unitaria Si se quiere Y después Como tantas veces Pasa en la política Que no es por Una super extracción Ideológica No es que Quiroga Se encierre Y dice No la verdad Que a mí Las ideas De Thomas Paine Me entran Más por esta dirección Sino que Él arranca Con esa extracción Ideológica De su propia familia Después los Dávila De los cuales Se alía Le quieren hacer Una tramoya Para dar a uno De los hermanos De el Dávila Principal Ponerlo de gobernador Que eran parientes Aparte Que eran parientes Y él lo desafía A un duelo Hay un duelo Vos preguntás De vuelta Para una serie Claro Amigo Quiroga Origins Es un capitulazo Exactamente Son como Ahí arranca La cosa De la polenta Del tipo Claro La historia de Quiroga Es una historia plagada De arrojo Heroísmo Y violencia Y a veces Furia y errores Para mí hay algo Es el Aquiles De La Rioja Claro Porque El mito Quiroga La posibilidad De construcción Del mito Quiroga Es un tipo Destacado Por su valentía Por su arrojo Y como Aquiles A veces su ira Puede llevar a la destrucción La ira de Aquiles La famosa Del todo Sí, sí Además un tipo Que tenía Con su caballo Ese vínculo Tan particular Con el moro Con quien hablaba Aparentemente Tenía un diálogo Con su caballo Y el caballo Y el caballo A veces le aconsejaba No combatir Como pasó en la tablada Por ejemplo Que no se dejaba Montar el moro Y este El general Paz Dice que esto Los soldados Lo tomaban como real Que Quiroga Tenía el poder De hablar con el moro Con su caballo Y para mí Quiroga Es una de las figuras Más mitologizables De la Argentina El loco En el primer En esta interna En la provincia Para hacerse con el liderazgo No dice Bueno vamos a votar Te desafío un puto duelo De lanzas Al otro contendiente Entonces Vos sos el familiar De los Dávila Que te dijeron Tranca Ahora sos gobernador Y después viene Y te dicen Ah, pequeño detalle Quiroga te acaba de desafiar A un duelo de lanzas Por la provincia Y entonces vos agarrás Y decís Qué cagada loco Claro Visto que cagara lanzas O irme Y ahí quedaba Ahí quedaba Ahí quedaba el tipo ¿No? Como un líder Casi natural Digamos ¿No? En una época Donde había que Había que defender esto Porque las provincias Estaban siendo muy atacadas Por Buenos Aires Particularmente con esto De la libertad de comercio Y La Rioja tenía Sus pequeñas artesanías ¿No? Entonces era un poco Defender esa producción local También Sí, sí Que es la extracción De Vamos ya a meternos En el universo Unitarios federales Exacto Gran bolilla Conocida Para toda la historia nacional Y no es lo mismo Decir unitarios y federales A grosso modo Como una cuestión de extracción Sino Decir unitarios de donde Y federales de donde Total cual Porque nosotros vamos a tener Enfrentamientos de Lo más identificable De comunitarios Que son La elite portuaria Y porteña De Buenos Aires Que tienen una cualidad Particular Vamos a tener Federales Porteños también Rosas por ejemplo Bonaerenses Con todas sus cualidades Después eso se va a dividir También con los Federales del litoral Claro Propensos en traiciones Esto me acuerdo Que lo hablamos mucho En los teatros Que hacíamos ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por una predisposición espiritual De la gente de Entre Ríos Que es más garca? Sí Ah, no No Por sus condiciones económicas La proximidad con el río Hacía que Entre Ríos Y el litoral Fuese un poco Un Buenos Aires Buonaví Claro Porque tenías tan cerca Las mismas posibilidades De explotación comercial Y solo te trababa El puto monopolio De Buenos Aires Entonces eras un federal Muy inclinado A la idea De la libre navegación El tema de Buenos Aires Eran dos cosas Muy prepotentes Que era la aduana Y el puerto La aduana Uno lo ve como Un elemento recaudador Pero en realidad Era además Un elemento político Porque la aduana Decidía Por ejemplo Si podía llegar A una provincia Una maquinaria Que le mejorara Su producción O no O libros O lo que sea La aduana Actuaba como Un elemento De freno Del desarrollo Del interior También Por eso La aduana Como protagonista De la historia Argentina También Y ahí tenemos La representación De Quiroga Que vos tenés No estamos hablando Ni de López Ni de Urquiza Posterior Los famosos caudillos Del interior Ya estamos En el otro lado De la República Argentina No le pucho Por más un huevo La libre navegación De los ríos Ellos están desarrollando Manufactura Pequeña industria Otro tipo de cosas En los cuales Los ríos Y el puerto Lo afecta De un lugar Muy diferente Eso le da A los caudillos Riojanos En particular Después le iba a tener El Chacho Peñalosa También Una propensión De intereses económicos Muy distintos Proclive Proclive A enfrentarse A Buenos Aires Totalmente El Colorado Ramos Por ejemplo Si ya empezamos A hablar De los enfrentamientos De Quiroga Habla del enfrentamiento Entre Quiroga Y el Manco Paz Que es un unitario Pero del interior Unitario De Córdoba Como la gran tragedia Mediterránea Tal cual Porque el tipo dice Si estos dos Más o menos Se ponían de acuerdo Vos capaz Tenías un proyecto De país Tenías a Bustos Además ahí en Córdoba También Que podía haber sido Un elemento de unidad Que lamentablemente No fue así Porque Paz Se pone demasiado Del lado de Buenos Aires Finalmente A favor de De Rivadavia De los unitarios Banca El golpe de la valle Bueno todo eso Todas esas cosas Tremendas que van pasando Y ahí aparece Un segundo Que es la Madrid De quien siempre hablamos Siempre hablamos El famoso en la Madrid Que en una de las famosas batallas La batalla del Tala Se lo da por muerto Está seguro Que se murió Porque el tipo combate Contra 15 Que le rompen todo Le cortan una oreja Lo dejan tirado en el piso Vuelven para darle El tiro de gracia Y dicen No, no vale la pena Porque el tipo Está hecho mierda Está sangrando Y cuando uno Le queda la duda Y vuelve Ya no está Impresionante Ya no está Ahí la Madrid Que la gente lo está viendo En pantalla Volvamos O sea A mí lo que me fascina Esta etapa Que es como Para mí tiene Esa carga De pandillas de Nueva York Totalmente Que es esta idea Que a mí siempre me conmueve De el máximo respeto A tu enemigo Claro El honor de ser rivales Algo de batirse a duelo Con un enemigo a tu altura ¿Viste? La idea esta De el butcher Con el sacerdote Que es Liam Neeson Y dice ¿Viste? Cuando él me venció Me arranqué este ojo Porque no tuve La valentía De mirarlo ¿Viste? Toda esa cosa cargada De épica De alguien De enfrentarte Con alguien a tu altura Y toda esta generación Que es la generación De Mayo Es una generación De héroes Claro Entonces son todos Héroes Son todos veteranos De la guerra De la independencia Que se empiezan A matar entre sí Entonces los mano a mano Son impresionantes Quiroga la Madrid Es tremendo Como decía Philip La Madrid Que es un tipo Se le pueden cuestionar Muchas cosas Menos su arrojo Su valentía Le empiezan a decir El inmortal Claro Porque le rompen una costilla Le cortan una oreja Le pegan un balazo Le disparan la cabeza Le no sé qué Dicen No estoy seguro Que lo matamos Acá tengo la novedad Que traje Que me pareció divertida Porque finalmente Se empieza a correr El rumbo Que la Madrid Está vivo Y entonces Quiroga prohíbe Decir que la Madrid Está vivo A nadie Nadie debe decir Que la Madrid Está vivo Porque él dice Está muerto No hay manera De que esté vivo Entonces La Madrid Toma la pluma Ya se estaba recuperando Y dice El muerto Del Tala O sea yo Desafía A los caciques Quiroga E Ibarra Para que lo esperen Mañana A darle cuenta De las atrocidades Que han cometido En su pueblo Pues la provincia Le ha vuelto a la vida Para que tenga La satisfacción De castigarlos Como merecen Impresionante Y creo que Aguarda silencio Pero Ibarra le contesta Me alegro mucho De que estés ya mejorado Para servir a tus amos Los porteños Pero respecto Al castigo Con que nos amenazás Vamos a ver Bueno Es Acaba de tuitear La Madrid Sí, sí Tuiteó la Madrid Eso es Está muerto Y la cuenta dice Es hermoso Dice Acá el muerto Del Tala El muerto Del Tala El muerto Del Tala Impresionante Ahí tenemos Ese primer enfrentamiento Donde a la Madrid Donde a la Madrid Lo revientan Y después ya rápidamente Te empezás a meter En la contraofensiva En donde ya está El Manco Paz El Manco Paz Con todo El Manco Paz Que es genial lo que le dice Paz Porque Paz era un gran estratega Un tipo que había tenido Mucha experiencia En la guerra de independencia Había sido oficial de Belgrano Ejército del Norte Y tenía un rigor De estrategia De la cual Quiroga se burlaba Que decía Que hacía movimientos De contradanza ¿No? Exactamente Claro Porque no te la bancás Claro Hacés movimientos raros Exactamente Hay un primer enfrentamiento Quiroga Paz Que lo gana De hecho Paz La tablada Otra cualidad mitológica De Quiroga Quiroga no es un infalible Quiroga es un tipo Que le llenan la cara de dedos 50 veces Y vuelve Además con los capiangos Bueno Por eso Hay varios factores Quiroga Tiene La frustración Decirme ganaste Con movimiento de contradanza Es Hiciste cosa de trolo Claro O sea La frustración de él es Yo te propuse Un mano a mano Y vos no sé Qué hiciste Con Hiciste unos humos Apareciste por atrás ¿Qué es esto? Esto es de cagón Dice Quiroga Y de hecho Paz De Quiroga Dice otra cosa Muy emocionante En una de sus cartas En sus memorias Perdón Que es Me he batido Contra tropas Mejor preparadas Lo que sea Mejor entrenadas Pero más aguerridas Jamás Claro O sea Paz dice Estos tipos Están de la cabeza Y hay otro factor Que es lo que decía Filipe recién Que Volviendo a la mitología Así como la Madrid Era inmortal Se rumoreaba Que Quiroga Tenía en su ejército A los famosos capiangos Hombres tigre Hombres tigre Primero que Esto lo dice Sarmiento O sea Quiroga estaba el rumor Le dicen el tigre de los llanos Porque él de niño Combate Un tigre Mano a mano Claro Un puma Probablemente un puma Exacto Que es el arranque De la película 300 Es como Khabib Nurmagomedov De UFC Que entrenaba con osos Exacto Le dicen el tigre de los llanos Porque en uno de sus Desafíos de rito de pasaje Él es un niño El pequeño Quiroga Le dicen ahora Para hacerte hombre Vas a luchar Mano a mano Con un tigre Digamos Pero eso ocurrió O se dice Eso lo cuenta Sarmiento Volvemos a la gran mitología De Facundo Quiroga Que es imposible No hablar de Sarmiento Si se habla de Facundo Quiroga Primo además Primo hermano De sangre Primo hermano De Quiroga Además Él era el tigre de los llanos Porque vence a un tigre Transformándose en hombre Tigre es un puto hombre Lobo Es interesantísimo Vos sabés lo que dice Paz es genial Porque dice Hice una encuesta Entre mis soldados Y no fue manera De convencerlos Que los hombres de Quiroga No eran capiangos El tipo Le preguntó A 100 soldados Le dice ¿Cómo van a ser Hombre tigre? Son hombres tigres Le decía Eso se dice Paz sufre Deserciones en su ejército Porque Si te lo pones a pensar Con mucha lógica Porque vos sos un cordobés Peleando para Paz Vas a la guerra Pero te dicen Che Dato Algunos de los soldados De Quiroga Se transforman en lobos En el medio No estoy para esa Yo no sé si es verdad o no Pero te da un poco de paja Decís Che no sé Justo Justo A mi me toca el capiango Estoy peleando Con un tipo No A ver si la concha Me lo habían avisado Me lo habían avisado Claro Aparte hay gente Que cobraba sus sueldos Con mucha demora No eran soldados Que tenían mucho estímulo Para pelear Yo paso de la de hombres lobos Decían Los soldados Y vos fijate ahí De vuelta Posibilidad de mitologización nacional Vos tenías De un lado A la Madrid Del inmortal Y del otro lado Los capiangos Son zombies Contra hombres lobos Claro Tal cual Nuestra guerra civil Argentina Tiene una serie De episodios enteros Donde se enfrentaron Zombies contra hombres lobos Que es canon De terror internacional Y acá lo tenés En un campo de batalla Y esto que decís vos Claro La admiración mutua ¿No? Este reconocimiento mutuo Del otro De la capacidad del otro Siendo enemigos mortales Pero diciendo Bueno Este tipo Este es un grosso Quiroga reconociendo en paz Más allá de la contradanza Que era un tipo Prácticamente invisible Él no le puede ganar Es el único Probablemente el único Que a su vez Le podía ganar a Quiroga Claro Aparte la tablada Dura dos días la batalla Dos días peleando Hay algo de reconocer En el rival La grandeza de uno Claro Claro Porque está a toda altura El rival está a toda altura Y después bueno Después como sabemos Paz cae prisionero De una manera ridícula Muy lindo para Todo lo que estuvimos Hablando hoy Sobre si la realidad Más lumpen Paz El mejor El mejor General De los unitarios Uno de los mejores Tácticos militares De la república De la historia argentina Como cae Reconociendo un campo De batalla Como un idiota Con unas boleadoras En el tío Paraje del tío Y bueno Y ahí va preso Y va preso Al cabildo de Santa Fe Donde va a visitarlo Su sobrina Y termina casándose Con su sobrina Margarita Whale Otra buena costumbre La época también Y este Medio Shelbyville Tiene dos hijos Dos hijos En la cárcel Y viven años ahí Es loquísimo Una historia increíble Yo lo que me imagino Es el loco Que salió con unas boleadoras Y vio a un ñato Pispiando el pasto Porque es así de boludo Se ganó Se ganó el Kini Claro El chico estaba así Y dice Che ese creo que es unitario Bueno Capturalo Claro Lo cagaron a trompadas Y dijeron Che boludo Le falta un brazo Pará Es paz ¿Cuántos hay sin un brazo? Quizás le dicen el manco Claro Será el manco Gutiérrez El manco Sosa Claro Y dicen Boludo Es paz Imagínate vos Llega esa noticia A los federales Dicen Che Vieron el principal problema Que teníamos Cayó Con unas boleadoras Con un ñato No lo podés planificar nunca Impresionante Nunca Bueno Y ahí queda al frente Del ejército unitario La Madrid Y vendrá después Estos enfrentamientos Con Quiroga Donde primero Cuando entra la Rioja La Madrid Es un desastre Le sacan las propiedades A Quiroga Mete presa a la familia Etcétera La gran Esto Yo lo traje Para también tener el remate Es hermoso Porque el público se renueva Y acá no se escuchan niños Como Sofía de 8 años Y hay gente que siempre se entera 9 Ah perdón Perdón Sofía Siempre hay gente Por primera vez Escuchando esto Está para mí La gran infamia De la Madrid Que así como Lavalle Es súper valiente Pero tiene sus Total Tremendos errores Trágicos La muerte Del asesinato de Borrego Para decirlo claramente La Madrid La verdad que En La Rioja Hace un desastre La Madrid Revienta A los familiares De Quiroga Agarra a la madre De Quiroga La encadena A un carro Y la pasea Por todo su pueblo Ahí no hay mucho Honor de rivalidad No Ahí se va toda la garcha Porque también estaba esta idea Un gran O sea mirá lo que es Esta tradición nacional La tradición de acusar De chorro y corrupto al otro La mitología O sea el rumor La narrativa Era que Quiroga Se había choreado Toda la plata El bandido Exactamente Y que tenía Arcas Con oro Y con que se yo Entonces agarran A la madre De Quiroga La atan Con cadenas La encadena Y la arrastran Por el pueblo Para que la vea Toda la Rioja Como tipo Pocheta Es la madre De su héroe Terrible Terrible Y obligarla Presuntamente A confesar Donde estaban El oro de Quiroga El oro de Quiroga La afana todo lo que puede Igual Además Sí, sí, sí Vos después Está la contraofensiva La verdad que Quiroga Vuelve Ya con paz caído Quiroga vuelve Y a la Madrid Se lo garcha La Madrid Queda recluido Hacia Bolivia Después de la derrota A la Ciudadela Exactamente Lo empujan Hacia el norte Y ahí sucede Para mí Uno de mis Intercambios epistolares Tremendo Favoritos De la historia argentina Es una cosa que Yo esto lo he leído No, cuatro veces Lo he leído 400 veces Y no hay una sola vez Que no me emocione Mirá Lo voy a leer ahora Para la gente que lo esté Escuchando por primera vez Porque vos De vuelta Situémonos psicológicamente En lo que está pasando Vos sos Quiroga Llegás a tu tierra natal Donde infamaron a tu familia Quemaron tus propiedades Reventaron todo lo que tenías Y a tu madre La encadenaron en un coche Y le hicieron pasear por el pueblo Se pudre la momia La Madrid había quedado Recluido en Bolivia Y estaba la familia La Madrid Y la Madrid Pedía un salvoconducto Para su familia O sea La Madrid Manda un Che Que tupe Te copas En mandarme a la familia Claro Como si nada hubiera ocurrido ¿Te acordás Que encadené a tu vieja? Es una joda Es un detalle Es una joda Estoy en Bolivia No me mandás A la flía O sea La tira La Madrid Después de hacer eso Terrible Es interesante Insistir con que La carta que vas a leer Es del supuesto bárbaro Exacto Exacto Estamos hablando de Quiroga Un tipo Donde la dicotomía Civilización y barbarie Entra en duda ¿Quién es el bárbaro en esto? Claro Es interesante Y también Quería decir una cosita Sobre el Facundo de Sarmiento Que es un librazo Pero que Sarmiento no tenía Se excusaba Porque el propio suegro Velesar Que le dice Pero ese libro Es una gran mentira Está lleno de mentiras Y dice Bueno le pasa Que yo no tenía documentos Para escribirlo Estaba en Chile Estaba lejos Se asintió Dice bueno Pero en todo caso Es una mentira Bien intencionada Porque tiene el objetivo De derrocar a Rosas Él pensaba que con ese libro Iba a derrocar a Rosas Yo quiero reconocer Que Sarmiento Era un poco agobero En su perspectiva histórica Sarmiento habla De que no es tanto Precisión chequeada Historiográfica Sino que hay cosas Que tienen mucho flow Claro Y las tenés que decir Si estás en la vibe O no estás en la vibe Estás en la vibe Voy a leer la carta La carta que La contestación De Quiroga a la Madrid De vuelta Contexto Te acaban de encadenar A tu vieja Te acaban de encadenar A tu vieja Vos Que estás ahí Escuchando esto Vos Te sentás y te piden Si le pueden mandar A su familia Convertís en The Punisher Vos sos The Punisher Sos The Punisher Lo primero que haces Es te manda un dedo De tu esposa No pará Entonces Eso es el contexto Bueno Esto es lo que le responde Quiroga A la Madrid Me viene usted Ahora Recomendando A su familia Como si yo Necesitase De sus recomendaciones Para haberla considerado Como lo he hecho Lo primero que le dice es Mirá si voy a necesitar Que vos me diga Que te mande a la familia Yo ya lo pensé Agregando en dicha A su carta Consideraciones que dice Prestó La mía en San Juan Así como a mi señora madre En Los Llanos Pero sin acordarse De la pesada cadena Que hizo arrastrar A mi anciana madre En La Rioja Le dice Cadenaste a mi vieja La concha de tu madre Claro Te tenés que comer Todas las piñas hermano Mas yo me desentiendo De eso Y no he trepidado Un momento En acceder a su solicitud Y esto no por la protesta Que usted hace Sino porque No me parece justo Afligir al inocente Usted sabe muy bien Que tengo sobrada razón Para no dar crédito A su palabra Pues tengo muy presentes Las protestas Que me hizo en el año 27 Para que le allanase El camino Y poder regresar Al seno de su familia Le tiré una factura anterior Que la madre le había pedido Lo hizo y no me pesa Aun cuando usted Se haya portado Del modo más perverso Que usted me hiciese la guerra Y procurase mi exterminio Nada tenía de extraño Puesto que estábamos Divididos en opinión Pero que usted Me insultase Fingiendo comunicaciones Son acciones propias De un alma baja Le dice La guerra queda en la guerra Pero las fake news no Claro Yo pensaba No tomar parte En la guerra Después que fui batido Pero me ha podido Decidir en abrazarla Con más ardor La injusticia Hecha a mi familia Adiós general Hasta que nos podamos juntar Para que uno de los dos Desaparezca Pues que esa Es la resolución Inalterable De su enemigo Juan Facundo Quiroga Y ahí la madre dice La saqué barata Aparte le manda plata Le manda la familia Y le manda plata Duque Hasta que nos podamos juntar Para que uno de los dos Desaparejar La firma La firma es extraordinaria Su enemigo Juan Facundo Quiroga Su enemigo Resolución inalterable De su enemigo Juan Facundo Quiroga La Madrid le responde Después Voy a leer solo un extracto Porque hay una respuesta De la Madrid Y dice Usted general Podrá ser mi enemigo Cuanto quiera Pero el paso Que ha dado De mandarme a mi familia La cual espero con ansia No podré olvidarlo jamás Así es La cual espero con ansia Es tipo Che no te arrepientas Por favor El otro O sea En algún punto dice La saqué barata La verdad La saqué barata Pero le agradece Le dice La verdad que Si Toque ahí Nos juntaremos a matarnos Pero la verdad que acá No puedo hacer nada La Madrid tiene otro gesto interesante Para Balancear un poquito Porque la gente Va a estar muy enojada Con la Madrid Con toda razón Y es Participar En el fusilamiento De Borrego Tratando De calmar un poco A Borrego Y le da su camisa Porque Borrego le pide Porque era su compadre Era padrino De uno de sus hijos Y bueno Lavalle decide Fusilar a Borrego Y ahí Le dice Borrego Le pido que me asista En este momento doloroso Querido compadre Y bueno Lo único que puedo hacer Es estar presente Y darle la camisa Para que muera más dignamente Borrego Al que Lavalle Le había afanado Toda la plata que tenía Además Esto de saquear Se ve que los unitarios Tenían ahí Una cuestión Con el saqueo También Ahí estamos viendo El cuadro También La representación Hay una gran serie También Les recomiendo Se llama Algo habrán hecho Sí Donde este episodio También es retratado Pero eso Todo esto Me vuelve loco Vuelvo a esto Es toda gente Que se conocía Es gente Que peleó junta Pelear junto Te hermana De una manera Muy difícil de explicar Sabes que hay una cosa Muy linda Que hace Después de la tablada Toma una cantidad Hay una cantidad De prisioneros Que caen en manos De Quiroga Y entre ellos Está Barcala Que era un granadero Afro Y entonces Cuando Quiroga Lo reconoce Porque Quiroga Había sido granadero Un tiempo También Le dice A usted no puedo Tenerlo preso Usted es un héroe De la patria Y lo libera Al afro Barcala Que era un unitario También Pero bueno El tipo lo ve ahí Y dice Bueno Usted es un hombre De San Martín Le dice Es eso Es que eran todos Hombres de San Martín Claro Todos los que se están matando Son la generación De libertadora Tal cual Y nos falta hablar De la muerte Totalmente Que les recomiendo El poema de Borges Que es tremendo El general Quiroga Viaja en coche a la muerte Es un poema impresionante Quiero que cuentes La anécdota Antes de la muerte Quiero que cuentes Por favor Bueno Mencionaste ya El caballo moro Si Las cualidades místicas De Quiroga Estaban muy sobre la mesa Si Nuevamente También contribuida Por Sarmiento O sea Porque el gran registro Que tenemos Es el Facundo Tal cual Que Es algo que también Es muy difícil De pensar hoy en día Porque es alguien Enalteciendo a su enemigo Totalmente Es alguien mitologizando Es alguien mitologizando a su enemigo Y gran parte De estas anécdotas Yo no sé si Todas O sea No es un decreto De infamia De Facundo Es un decreto Como solo podés construir Una gran figura barroca Por supuesto Salvaje Furiosa Terrible Romántica Romántica Es un libro romántico Recordemos que romántico En todo lo amplio del término Porque es un libro Que corresponde al periodo Del romanticismo Es un libro Que exalta las virtudes Del campo Que critica Y este tipo de cosas Pero que habla de las costumbres Las tradiciones Es su primer libro sociológico argentino Te habla de los guitarreros De la comida De las pulperías De todo Y el odio a Rosas Por encima de todo Pero Como vos decís Cierta admiración Por este personaje Sombra terrible De Facundo Voy a evocarte Iba a decir lo mismo Es un principio Como la Ilíada Tenés razón Es una cosa así Es mitológico Es mitológico Es el Aquiles de la Rioja Claro De vuelta Sombra terrible De Facundo Vengo a evocarte Tremenda ¿Qué mierda arranca un libro así? Tremendo Es tipo No Máxima ciencia Total Te ciegas Él cuenta además Que él lo vio entrar A Facundo A La Rioja A San Juan Y quedó tremendamente impresionado Con esa figura De un tipo que sabía Con el cual tenía un parentesco Y lo vio entrar a Facundo Y quedó Esa imagen Es que Es la construcción barroca De un héroe Total Puede ser antihéroe En términos modernos de relato Tal cual Pero no sé Es como lo que relata Hegel Dice algo muy parecido Cuando vio a Napoleón Por ejemplo Hegel dice que ve Ve a Napoleón Y vio a la historia Doblarse sobre sí misma Claro O sea Ves entrar a alguien Que decís La pucha Acá hay algo raro Hay algo ahí Es uno de los más contundentes Hay algo ahí Hay un encuentro muy alucinante No sé si te referías a eso En Casa de Rosas Porque después Facundo Viene a vivir a Buenos Aires Este Y están cenando En la Casa de Rosas Y hay un muchachito Tucumano Que está comiendo Con ellos Con Rosas Y con Facundo Y Facundo Queda tremendamente Impresionado Por este muchacho Que le faltaba dinero Para estudiar Breve paréntesis Lo habíamos dicho antes Pero Quiroga Estaba convencido De que ese caballo Era medio una Su consejero Era lo Calígula O sea Moro me habla Moro es el mejor caballo De la galaxia Le dice a uno De sus lugartenientes Cómo no le hice caso Al Moro Que no se dejaba montar Antes de la tablada Que fue su gran derrota Mística total Y dice Un asistente En las memorias Dice Es real El tipo El Moro estaba Incontrolable No se dejaba montar Pateaba No quería Ir a la batalla Era una señal Estamos hablando De un tipo Que tomaba Decisiones técnico Militares Cruciales En base a Señales De otra cosa De su cona Bueno Un tipo Del cual también se decía Recitaba la Biblia Sí Porque era un gran lector De la Biblia Religión o muerte Otra cosa Que también no está Tan asociada Estamos en épocas De un poquito previo Me voy a ir Apenitas para atrás Pero nosotros tenemos El universo Rivadaviano Laico Exacto Impulsando esta idea Laica Secular Casi protestante Inglesa Y el tipo cuando dice Religión o muerte Está diciendo la tradición Lo propio Lo criollo Lo criollo Exactamente Y se decía que él recitaba La Biblia Fragmentos de la Biblia En el campo de batalla Esto El caballo moro me habla Bueno Te pago Veinte mil cabezas No Quiero un solo caballo Quiero este caballo Quiero este caballo Nada más Este caballo Exactamente Bueno y vendrá Esta mediación Que tiene que hacer Facundo por pedido De Rosas Entre Salta y Tucumán Un pleito Que hay ahí Y bueno Y volviendo Y Rosa se entiende Que es muy peligrosa La misión Y le insiste Que vaya con una Importante escolta Y Facundo le dice No no hace falta Con el general Quiroga Nadie se va a meter Que se yo Y ahí es donde Le hacen el atentado En este Ahí en Barrancayaco Barrancayaco En el norte de Córdoba Este En la que tuvo Mucho que ver López ¿No? Con sus socios Los Reina Fe Y esto lo cuenta Paz Porque Paz estaba Prisionero en el cabildo De Santa Fe Y cuenta como hubo Festejos La noche del asesinato De Quiroga En el lugar Que entonces Mandaba López ¿No? Y los Reina Fe Eran Los socios De López En Córdoba Este es uno De los llamados Misterios De la historia nacional No tiene tanto misterio ¿Vos estás en condiciones? Como la muerte de Lavalle ¿Viste? La muerte de Lavalle Tanto misterio Y no es tanto misterio La muerte de Lavalle Que es una muerte increíble Ahí donde le vienen Pisando los talones Recordemos Lavalle Hace una invasión Al territorio argentino Bajo bandera francesa ¿No? La invasión Del ejército libertador La libertadora Digamos De Lavalle Contra Rosas El tipo esperaba Que acá lo reciban Con los brazos abiertos Y viene derrota Tras derrota Hasta que termina Intentando huir a Bolivia En el medio Conoce a Damasita Que es un detalle interesante Porque le fusila A su hermano Que era federal Damasita Se enamora de él Y llegan hasta Jujuy Donde son rodeados Y ahí donde muere Lavalle ¿No? La versión canónica Ridícula Que es el que entró Una bala Por la cerradura De la puerta Cosa Imposible Y hay dos versiones Mucho más creíbles Una que se suicidó Al verse rodeado Por 40 federales Que si lo agarraba No le iba a pasar bien Y otra que a Damasita Se cobra venganza De la muerte de su hermano Y le pega un balazo A Lavalle ¿No? Lavalle otro personaje Increíble No, otro Pero bueno El héroe de Río Bamba Él contra 80 Sí, sí La espada sin cabeza Sí, la espada sin cabeza Como decía Echeverría ¿No? Este Así que bueno Son personajes increíbles De lo que estamos hablando ¿No? En las anécdotas Hay otra Después El gran sucesor Simbólico Piensen que Quiroga O sea En términos mitológicos Para mí Reitero Les sobra Para ser Panteón Nacional De Héroes Y es alguien que Es de los pocos De época Siglo pasado Que sigue teniendo Referencia simbólica Total En la modernidad Sí Porque Quiroga Es alguien que Es espiritualmente heredado Con la figura De el chacho El chacho Peñalosa Que era soldado de él Exacto Él y su mujer La chacha ¿La chacha era? Sí, era la Victoria Romero La chacha Espectacular Acá tengo Lo tengo al chacho Mirá Justo Hermoso El chacho Peñalosa Que es descabezado Por Sarmiento Y clava su cabeza En una pica En Plaza Olta De Boquindel Pero porque también Me parece que hay algo ahí De Sarmiento Queriendo aniquilar El legado simbólico De Quiroga Entonces el Quiroga vivo El Quiroga que permanece Es el chacho Al mismo tiempo Esa figura de Quiroga Con su impacto gigantesco En la historia argentina Es recuperado estéticamente En las patillas de Menem Total El riojano Que también viene Y dice ¿Desde dónde Desde dónde me paro Simbólicamente? ¿Sabes qué? Quiroga, loco Sí, la cuestión del chacho Es muy interesante Porque el chacho Escribe más política Es un tipo que escribe Mucho de política Y es el gran El gran contrapeso Contra Mitre Contra la patria Que se está formando Agroexportadora Y Felipe Varela Que nos pedían ahí En el chat Que hablemos de Felipe Varela Y Facundo Y el chacho Peñalosa Son los que se le oponen Al modelo de Mitre Exacto Casi románticamente Porque era imposible Ganarle a Mitre Con los Remington En el estado atrás De eso podríamos hablar En algún teatro Porque eso es Montonera fase final Fase final La última montonera Con una mujer Como Martina Chapanay Por ejemplo La gran montonera Que era Soldado de Quiroga Soldado del chacho Y cuando el chacho Es asesinado Como decías vos Cortándole la cabeza De manera Tremendo Y cuando le dice a Mitre Festejo la forma En que fue asesinado El chacho Peñalosa Es Sarmiento Fulmadnes Esa etapa No ahorre sangre de gaucho Sí, no ahorrar sangre de gaucho Es lo único que tienen De cristiano Esos salvajes Es una locura Bueno y ahí Martina Chapanay Esta mujer genial Una sanjuanina Que era hija de Huarpes Montonera Cuando se entera Que está en su propio escuadrón Porque un castigo Que le hacen a los montoneros Es incorporarlos Al ejército nacional Claro Los soldados Sabe que está El asesino del chacho Y Garzábal Y lo reta a duelo Y Garzábal La mina esta Mirá Y Garzábal Esto es literal Dice el parte El coronel Garzábal Se demostró indispuesto Para el duelo Se cagó Exactamente Se fue al mazo Y este Bueno Y ahí Martina Una fenómena total Martina Chapanay Tengo también una anécdota Sé que hubo un pequeño corte De internet En un momento El chat está muy intrigado Preguntando algo Les voy a decir No lo vamos a responder Van a tener que ir A verlo en diferido De vuelta Cuando lo dejemos Perfectamente subido Y ahí se enterarán Lo que están preguntando Me parece excelente De hecho que se haya cortado En un momento Que falta un bloque Hay solo un interrogante Así que Fue un momento increíble Todos nos pusimos a llorar Nos conmovimos En conjunto Era Manzur Claro Era Alperovich Van a tener que ver Qué pasó ahí No, lo que quería decir Otra de las anécdotas Hay un montón Igual Pero otra de las anécdotas Que cuenta Sarmiento también De la famosa Tendrá chequear La concha de tu madre Dicen que en un momento Había rumores De choreo Adentro del ejército De Quiroga Que se estaban afanando Cosas, qué sé yo Quiroga reúne A parte de sus Lugartenientes De los cuales estaban Sospechados Y les da a cada uno Ramitas Pequeñas ramitas De madera Ramitas De madera Ramitas De árbol De rama Y agarra Y les dice El que mañana se despierte Con la ramita más larga Es el que choreó Raro ¿No? Claro A primera una metodología extraña Mágica Misteriosa También Y al otro día Van todos a la reunión Todos muestran su ramita Y hay una de las ramitas Que aparece más corta Y agarra le dice Este es el que choreó ¿Por qué? Especula con que la persona A la noche rompe la ramita Para no llegar a ser Tenés el culo sucio Rompiste la ramita Claro Alucinante 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 Pero así hay un millón Sí, después tenemos La de Mitre Que es muy linda La de Mitre Rosas La anécdota de Mitre Rosas Ah, vos ya estás en arco ¿Querés? Vos ya querés tirar Great Hits Me gusta el especial anécdota Sí, vale Es que especial anécdota De historia argentina Es para Che, hay que hacer de vuelta Un encuentro así Con especial anécdotas Hay que hacer uno más Hay que hacer uno más No sé cómo estamos de tiempo Acá la gente No, tenemos para alguna anécdota Más tenemos Acá la gente está muy contenta Con que no haya dicho Lo que estaban preguntando antes Y me piden Un storyboard de Güemes Estoy casi seguro que hay Creo que sí Sí, hay un storyboard de Güemes Que es seguro Podemos hacer de Rosas también No, la No tienes una anécdota Sí, la de Mitre Porque Mitre Mitre fue niño alguna vez Aunque uno no lo pueda creer Siempre se imagina Ahí dirigiendo a la nación Pero Mitre fue niño Y como era un chico raro Lo que hoy diríamos un nerd La familia preocupada Lo manda a la estancia de Rosas Se lo manda un tiempo Para que se haga hombre Como se decía antes Y al poco tiempo Bueno, en el medio de esa situación Hay otra, exacto Hay una muy interesante Que el pibe era Justamente para dar estas tareas de hombre Lo llevan a hacer un arreo Cruzando un río Y Bartolomé se ahoga Se está ahogando Y el que le salva la vida Es Juan Manuel de Rosas A Bartolomé Mitre, ¿no? Sí Y en el medio de todo eso Bueno, un poco se cansan del pibe Que era Catrasca Y entonces viene esa famosa carta Sí, sí, sí Que le manda Prudencio Rosas Al padre de Mitre Le dice Le devuelvo a este caballerito Que no sirve ni servirá nunca para nada Porque se las pasa leyendo Eso es alucinante Porque te explica la psicología entera de Mitre Acá la gente dice Little Mitre Lo ubican Lo ubican en el histórico episodio Pero te explica la psicología De un tipo que se dedicó A reventar a los federales en todo el país Era un niño Que solo quería leer libros en paz Y lo mandaron a la casa De dos gringos colorados ganaderos Que le decían Vos sos un trolazo Dejá de leer Que es de idiotas leer Agarrá las boleadoras Y cazá un charmingo Y la carta decía Que cada vez que ves Apenas ves sombra Se baja del caballo Y se pone a leer Y el pibe Solo quería leer En realidad Pelmazo Claro, no jodía a nadie Pero decía Pero loco Yo voy más por este lado Me gusta leer Y listo ¿Viste? Es alucinante Este caballerito Que no sirve ni servía para nada Un tipo que se dedicó Después a exterminar a esa gente Perfecto Al que le dijo eso Sí, sí, sí Decían que tenía como un retrato de rosas En su despacho Como un pequeño agradecimiento Pero bueno Después era el gran enemigo mortal No, de hecho Entiendo que la anécdota Parte de ese lugar Alguien va al despacho de Mitre Y ve que tiene un busto de rosas Y le dice ¿Qué haces vos con un busto de rosas? Si eres el gran enemigo no sé qué Y él dice ¿Por qué me salvó la vida? Claro Bueno, y después está la anécdota hermosa De vos que querías anécdotas Del querido Lucio Victorio Mansilla Hermosa El gran actor Ya es, esto es Esto es Greatest Hits Sí, sí Estoy, estoy, estoy Tipo Play Yaya Ding Dong Sí, sí Toca esa Toca esa Dale, dale, dale Se lo encuentra A Mitre Lucio Victorio Que era un tipo genial Muy chispeante Y le dice ¿En qué andas, general? Y aquí traduciendo al Dante Dice ¿Qué se joda ese gringo? Hermosa Hablando de la calidad de traductor De Don Bartolo Sí, sí, sí Ay, Dios Espectacular Tenés plato de arroz con leche También Ah, los siete platos de arroz con leche Siete platos de arroz con leche Creo que vamos terminando con esto Casi Si querés es Es la despedida Es la despedida Toda la noche escuchando Bueno, Lucio Victorio Mansilla Uno de los más grandes escritores argentinos Otro hablando de mitos Ese es un mitologema en sí mismo Y después se narró a sí mismo La vida La vida, claro La vida de él Que es una locura Él es, recordemos, el sobrino de Rosas Y va a dar una vuelta al mundo Que incluye la India, Egipto Todo un delirio Y vuelve y llega acá El día 2 de febrero de 1852 El día anterior a la batalla de Caseros Y va a ver a saludar a su tío A Tatita, como le decía Y se encuentra que el tipo es tan ajenado Ensayando el discurso a la legislatura Que nunca va a leer Porque sabe que está viniendo el ejército grande Que lo va a hacer pelota Gran momento psicológico Un momento psicológico O sea, vos estás a punto de ser derrocado Claro También muy humanamente comprensible Claro Porque es la noche antes de tu fin Es la caída Es la caída Es la escena, el búnker de la caída Vos estás así y decís ¿Qué hago? Y voy a preparar mi discurso de Victoria Voy a preparar mi discurso De cómo asumo mi facultad Y le dice Sobrino, siéntese que usted Usted tiene buen criterio Escúcheme lo que le voy a leer Y le lee Y le lee Y entonces El tipo va midiendo el tiempo Que tarda el tío En leer ese discurso interminable En la cantidad de platos De arroz con leche Que le trae Manuelita Rosa Que son siete platos De arroz con leche Y está narrado De una manera extraordinaria Que es quizá La mejor narración De los momentos previos A la batalla de Casero ¿No? Sí A esa derrota final de Rosa Aclaración no menor Narrado por él Narrado por él Él es de los pocos testimonios Entre protagonista Claro Y narrador De sí mismo Exactamente Y de la historia argentina Es alucinante Ese cuento Lo pueden buscar en internet Siete platos de arroz con leche Es increíble Porque te va contando La cara del tipo Lo que él siente Que sabe Que se le viene encima El final Y que tendría que estar Preparando a los caballos Para ir a pelear Y está ahí dando ese discurso Sí Es alucinante Espectacular Bueno ¿Cómo le pasaste? Muy bien Extraordinario Como siempre Como siempre Bueno Te agradezco mucho Por haber venido Me pone muy feliz La verdad que Mirá Yo ya lo veo acá En el chat La gente Quiere que O sea Si fuera por ellos Te encadenarían acá Y a estar todos los jueves Bueno Vos sos bienvenido Cuando quieras Bueno Casi que Voy a tratar de invertir La carga de la prueba Pero en invitaciones Vos me mandás un Whatsapp Y voy para allá Y soy para ir Y voy para allá Claro Y me decís Los jueves hay storyboard Encontré otra carta de la Madrid Y voy para allá Claro Eso sí Eso sí Actualización Eso sí Vos agarrás Es jueves Te despertás Y decís Loco La verdad que quiero ir a algo ahí No me tenés Pero ni que pedir permiso Me mandás un Whatsapp Che hoy voy Y venís Entrás por los arcos Y hablamos Ya tenemos tu canción además Perfecto Ya tenemos Claro Tenemos canción Podemos renovar También Podés hacer todas las entradas Que quieras No es eso Che sentí que quiero entrar Con otra canción Con otra canción Listo La veo por otro lado Claro Hoy teníamos una Que no pudimos poner Por cuestiones de YouTube ¿Viste? ¿Cuál era? No me la contes Tomorrow Never Now Wow Esa me encantaba Mirá Otra Otra línea Sí Tomorrow Never Now Es como Viste como Es como Una de las primeras Canciones electrónicas Que hubo Mirá Esa locura Tenés una Sepa Philip Tecno Sí Pero Siempre Beatle Pero sí Hay por supuesto Hay un poco De Philip Aprendo de mis hijos Y mis hijos Aprenden de mí también Es un intercambio cultural Vuelvo a hablar de música Y hablamos un día Hacemos un Musical largo Y de cine Tecno Philip Un intercambio tenemos Philip de cine La maneja la tiene atada Series, cines Siento que podemos hablar De un montón de cosas Lo que quieran chicos De Qué bueno Y la otra que te quiere La gente también Hace mucha hinchada Porque vos tenés Consumo otaku También Sí hay un consumo otaku Acá hay un sector De la población real Y del chat Que quiere que este programa Sea solamente Una suerte De gran filial otaku Donde hablamos todos los días De distintos animes Yo estoy Todavía no entré en esa Quizás si hacemos estos seis años El séptimo año Ponemos Hay algo ahí San Y entramos Si nos rendimos No nos rendimos No pasa nada No sería la primera vez Pero Para el especial otaku Estás Vos me escribiste Tengo tanto para otaku Pero tengo que hablar Con mi hija Fundamentalmente Pero me escribiste Por el especial dragon ball Sí, sí Me dijiste Esto no lo puedo creer Sí Me escribiste Tenés tu foto Leyendo la Death Note Sí, como no Que causó sensación Que causó Causó sensación Total ¿Es tu top Dragon ball Death Note? ¿Cómo es tu top 3? No tengo mucha cultura Pero algunas cosas Me marcaron Death Note Me encantó Te lo debo a mi hija Que me hizo ver Death Note Yo le voy a decir a la gente Hay un costado de Philip Que no conocen Philip En la intimidad Es agudo Es preciso Es medio malo A veces ¿Sí? Es spicy Es Philip Más un tubo de vino Ah No es Pará, pará No es Conseguimos un caje de vino No es el mismo Bueno, hacemos Drunk History Drunk History Existe el formato también Venimos Nos recontra-rescabiamos Hablamos de historia Tiene algo Vos tenés algo parecido Mirá, esto es una quemadora de amigos nada más Pero algo parecido a Luquita Rodríguez Que es el tipo más amigable del mundo Te juntás mano a mano Charlas un rato Y es letal No Le dice Este Pa, lo mata Este, pa, lo mata Le voy a decir Pará, Philip, por favor Pero hay una fidelidad con los amigos No Con los amigos Amigos de los amigos Totalmente, totalmente Amigos de los amigos Ahora El 90% de la plana Que vos te imaginés que entra por la puerta Philip lo saluda Te dice la mejor Sos un capo Después te mire Y te dice Este Este ¿Querés que te empiece a hablar? Está Un salame No, te atiende Vamos a hacer Drunk History Entonces tenemos que hacer acá otra Con mucho gusto Y aparte también ese día te dije Che, estás para hacer Porque te dije Philip, Lucas ¿Te escuché hablar así? Y dijiste Vamos Por supuesto Sí, hagámoslo Dale Con vino Con vino Y hablamos de cosas Hay que conseguir un canje de vinos Ponemos acá Y empezamos Y se charla De historia y actualidad Bueno, podemos hablar también de historia del vino Que es re lindo Ah, mi Este es el libro tuyo Claro La Gran Polvo Argentino Salud Se llama De hecho Que boludo Me dijo Che, vos que lo conoces a Felipe ¿Por qué no lo hacés que me lo firme? No le trajiste el libro a tu vieja Pero no, será la última oportunidad No, lo volvemos a hacer Por supuesto No, es muy fanática de Silvio Es muy lindo Bueno Queridísimos compatriotas Yendo Ya acercándonos A las 11 de la noche Voy a agradecer A ver A la comida Casa Barro Que nos manda siempre Unas empanaditas espectaculares De Cordero Sí, señor Ayer no llegué a agradecer Teníamos también Morfi De la Estrella Federal Nos mandó birra También pizza A nivel gastronómico Este programa nos está matando También es algo que hay que tener en cuenta Hay que empezar a regular Vamos a pasar la vez en dos minutos No, no hay que regular nada Este programa está Sacándonos lo mejor de nosotros Reventándonos Exponiéndonos con nuestro público Como nunca antes Cada día estamos más deformados Cada día estamos peores Cada día estamos más enojados Caes y de repente decís ¿Sabés qué? Tales me chupan la pija O decís ¿Por qué dijiste eso? Y no sé Porque ya no sé qué decir ¿Qué crees que haga? Son muchos días Primero te comes una hamburguesa Después comes pizza Ayer comimos también heladitos de superhéroes de Arkin Helados Bueno, eso Ayer comimos pizza, helado y cerveza En orden cambiante Después hacer un programa Y después acá se apaga la cámara Vos tengas nervioso comiendo todo lo que puedas comer Era el varón de Jarkonnen Terminé con un heladito y estaba Bueno, me voy a ir a mi casa a dormir ahora Y eso es todos los días Era el fucking whale Sí, después el viernes una mañana Una buena picada Una buena Shishers and Ace ¡Pah! Una picada Sí Y la producción también está muriendo Yo creo que De acá Antes del final Tenemos el primer paro cardíaco En general En cámara En especial coronario En cámara En cámara Sí, al gran momento Vamos a caer en cámara Pero bueno Son las cosas del programa diario Estimadísimos compatotas Gracias por estar del otro lado Gracias Reales Qué programa lindo Gracias Filipe por venir Gracias Rufito como siempre Gracias a nuestro equipo de trabajo A La Araña A El Tano A Laurita Rama No lo veo por allá De los últimos días de Santi En cámara Las últimas Hoy es el último día Oh bueno Un aplauso Gracias por este tiempo Que nos acompañaste Nunca olvidaremos tus planos Nunca olvidaremos tus encuadres ¿Eh? El último plano de Santi Dale, dale Tirame el último plano de Santi Entonces Que no sé cómo Ah, este es su último plano Ah, no había entendido Conceptualmente lo que querías Santi La cámara es tuya Hacé lo que quieres Tenés para dar Un mensaje Tenés para hacer arte ¿Qué haces Si te dan Los últimos segundos de un programa? Nada Uhhhh Muy bien, Argentina Chau Chau, chau, chau No, 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 no